Tren Maya. Reporte de avances. 11 de abril de 2022. En el tramo 1 se realiza en Palenque, Chiapas, la canalización de tuberías para instalaciones ferroviarias y fibra óptica. Además, efectúa el armado de acero de refuerzo para los muros de un paso superior ferroviario. En Tenosique, Tabasco, se construye el paso del tren a un costado del emblemático puente de Boca del Cerro. En este punto se realiza la perfilación de talud para la cimentación de zapata que soportará la estructura del nuevo puente. Así se lleva a cabo el habilitado de muro para garantizar la seguridad ante las vibraciones de la máquina rodante. En el tramo 2 continúa la construcción del paso de fauna y la conformación de terraplén a la altura del poblado Pomuch. Entre Tenabo y Pomuch se cuenta con un banco de más de 85.000 durmientes listos para su instalación. En el tramo 3, la planta de durmientes ubicada en Pochilá se encuentra terminada y ha iniciado la fase de prueba. Esta fábrica cuenta con equipos de última generación y es una de las más modernas en el país y América Latina. En el tramo 4 se construyen nuevos pasos inferiores vehiculares con una altura de 7.5 metros que es mayor a los anteriores que tenían altura de 5.50 metros. Estos pasos se diseñaron con pendientes adecuadas para beneficiar aún más a los habitantes de comunidades aledañas, pues la pendiente de acceso servirá, por ejemplo, para que los campesinos de la zona puedan subir con sus triciclos. Por otra parte, a los tramos 6 y 7 ya arribaron elementos del Ejército Mexicano con maquinaria y equipo adecuados para el inicio de los trabajos de vía en esa zona. Ya son 105.000 los empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. El Tren Maya avanza.